Como saben, una de mis grandes pasiones, además de la televisión y de la radio, es la aviación. Amo los aviones y todo lo que tiene que ver con ellos y pues si ustedes se han dado cuenta, por la ciudad no solo circulan los aviones, sino que uno de los vehículos predilectos para aquellas personas que quieren un toque de distinción, pero lo más importante, velocidad, para poder tener una agenda apretadísima, son los helicópteros. Para eso me encuentro con Sammy Besudo, es el presidente de Aviator. Sammy, bienvenido a Versión Beta, gracias por darnos este recorrido con este helicóptero que tenemos acá. Sebastián, a ti muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquitico en qué consiste este servicio que ustedes están prestando. Pues como tú lo dijiste, este servicio está hecho para pasajeros que comunican los dos aeropuertos que tiene la ciudad de Medellín, tanto Lola y Herrera como el aeropuerto de Río Negro. ¿Está pensado para algún tipo de público específico? Pues básicamente ejecutivos, pero a la hora de la verdad, todo aquel que quiera, que tenga afán, que no quiera coger la carretera, que se maree en la carretera, es un vuelo de 10 minutos, en cualquiera de los dos sentidos. Tú ahorita lo viviste, una pista espectacular, realmente muy, muy rápido, muy cómodo, muy seguro y el público es todo aquel que lo quiera tomar. Miramos hacia la pista 02, es la que viene como de sentido sur-norte, ya nos encontramos sobre el aeropuerto, sobre la pista y empezamos a descender. El tema de posibilidades de aterrizar en otros lugares se ha contemplado, por ejemplo, yo necesito salir de mi reunión que es donde hacemos el canal, en Ruta N. Supongamos que Ruta N tiene un helipuerto, podría decirle, señor Sammy, te llamo, señor Sammy, necesito llegar súper urgente al aeropuerto, ¿eso se ha pensado? A ver, en esta primera fase digamos que todavía estamos consolidando esta ruta, sí, en una segunda fase ojalá tengamos que tener más helicópteros y más puntos de aterrizaje dentro de la ciudad de Medellín. Obviamente, sí, sí lo hemos pensado, sí lo estamos estudiando, ojalá sea lo más pronto posible. Sammy, sé que la velocidad aproximada está entre los 400 a 500 kilómetros por hora y ¿cuántas personas pueden transportar ustedes en cada uno de los viajes? En este helicóptero podemos transportar 7 pasajeros. Ok, y en el otro sentido, creo que son 9 pasajeros. Uy, está interesante, o sea, en total ustedes podrían transportar en cada uno de los viajes unas 15 personas mal contadas. Sí, esa es la idea. Perfecto, ¿recomendaciones finales para aquellos que quieran recibir un vuelo muy rápido, muy distinguido y lo más importante, que evite cualquier tipo de problema que haya en las carreteras? La única recomendación es que realmente lo disfruten, que lo aprovechen, que lo tomen, que si les da miedo el helicóptero, no le tengan miedo, realmente es muy seguro. La única recomendación que les tengo es que de verdad disfruten. Ok, Sammy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mercilveta. Y ya lo ven, otra de las pruebas que queríamos hacer, mirar cómo era la ciudad desde el aire, pero lo más importante, descubrir otra de las opciones que se tejen en las ciudades. Ya lo habíamos visto que se creaba en Río de Janeiro una opción para aquellos que buscaban llegar de un punto A a un punto B. En Panamá también es algo muy común hacer un recorrido por toda la ciudad y por lugares muy cercanos. Y ahora en Medellín llegar desde el aeropuerto José María Córdoba, que es el internacional, al aeropuerto La Herrera, que sirve a lo más cercano, que es el regional, en solo 10 minutos. Cada uno de los trayectos y nosotros lo vivimos aquí en Mercilveta. Gracias por ver el video.